Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los flamenes de tu boca nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo los llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los flamenes de tu boca nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo los llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer